Viejo farol Cual si estuvieras cansado de alumbrar Tú la recuerdas, yo la recuerdo Cómo mentía jurando mi amor Hoy en la broma del tiempo me pierdo Llorando la angustia de mi decepción Cómo alumbraba el farol Aquella noche en que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y en su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la broma fría y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más Hoy solo estamos los dos en la vida Con nuestras penas viviendo al azar Yo voy llorando una ilusión perdida Y tú te mueres cansado de alumbrar Si ella volviera a implorarme ternura Olvidaría que me hizo sufrir Sería el consuelo a mi desventura Y con tierno al beso volveré a vivir Cómo alumbraba el farol Aquella noche en que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y en su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la broma presa y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia Te quiero más Ella sí la puede haber dicho